Sí, lo tenemos aquí de nuevo. Meibor, bueno, te quiero hacer una última pregunta. ¿Hay posibilidad de que caiga el régimen? ¿La población de Cuba está recibiendo algún tipo de ayuda de los Estados Unidos, internacional, de los Estados americanos? ¿Hay alguien que esté ayudando la libertad en Cuba o todo el mundo se está limpiando las manos como pilatos? Hay una enorme agrupación de la diáspora cubana que ha decidido salir mañana a ayudar y a prestar no solamente todo lo que es la colaboración en materia de comida, víveres, etcétera, sino que también están buscando llevar mecanismos para mejorar las comunicaciones. Hoy también se ha conocido a lo largo de esta semana que el gobierno de los Estados Unidos ofreció restablecer en la medida en que se pueda a través de los mecanismos tecnológicos con los que cuenta. Y también durante la semana que concluye se hicieron unas sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de las avispas negras, que es una de las organizaciones del régimen cubano que actúa prácticamente como terroristas en contra del mismo pueblo cubano. Y también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, principalmente al ministro de Defensa. ¿Se va a concluir o va a pasar una nueva etapa, una transición en Cuba? No se sabe aún. Hay muchos que apuestan a que debido a que el dictador actual, Díaz-Canel, no tiene ni el liderazgo, ni la fortaleza que tenía Raúl Castro o su sucesor, podrían estarse hablando de la debilidad del sistema. Pero hay otros expertos que señalan que la estructura del régimen está plantada sobre las Fuerzas Armadas y sobre las unidades de inteligencia. Y eso hace muy difícil que se proceda a una transición sin que haya una intervención extranjera. Meibor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la Madre de Patria. Un gran abrazo para ustedes también desde acá, desde la Ciudad de Nueva York. Un fuerte abrazo.